Pueden revalidar ese pacto, pero muy muy pendientes y Pactómetro en lasesta.com, Pactómetro Valenciano. ¿Qué te gusta un juguetito? Oye, Ferreras, 7.25, si acabo puntual. Que yo he estado muchos años contigo y no vaya a ser que se me haya pegado algo. No, no te preocupes, solo llevamos 10 minutos de retraso. Bueno, Ferri, hasta luego. Suerte de disfrutar. Adiós.